Lupillo Rivera da su opinión de los famosos Sugar Daddy y su respuesta es celebrada. Comadres, buenos días, llegamos con un nuevo chismecito para ti. Antes de comenzar con el mero mole, ¿te gusta Lupillo Rivera? Sé que muchas y muchos dirán que sí, y es por esa razón que el cantante de regional mexicano es sin duda una de las figuras públicas más reconocidas dentro del mundo de la música y también dentro de la farándula mexicana, por su manera de enfrentarse a las controversias que surgen en su entorno. Tanta es la atención que recibe el cantante, que ya hay quienes lo consideran como todo un sex symbol. Y te preguntarás, ¿qué es eso? Bueno, esto significa que una persona famosa es considerada sexualmente atractiva, mis comadres. Y es que durante una entrevista al intérprete de Grandes Ligas, se le preguntó si él se considera como tal un sex symbol, a lo que Lupillo respondió que no, la humildad ante todo, mi Lupillo. Sin embargo, está agradecido por el apoyo y piropos que recibe a diario por parte de sus fans, especialmente de las comadres. ¿O no? No me siento sex symbol, o sea, me encanta el sexo y hay mucha experiencia, pero no me siento. Comentó entre risas, bien apenado el Lupillo. La reportera le aclaró que las mujeres mayores de 40 años lo han catalogado como un símbolo sexual, por lo que Lupillo, para regresarles el favor, dijo que a esa edad las chicas se ven perfectas. Y sí, comadres, recuerden que entre más madura la fruta, es más dulce. Las señoras así de 40 años, 50 años, son muy... En estos días son muy sexys. Las señoras de esa edad, yo creo que no le piden nada a las de 20 y tantos, o a las de 30. ¿No? Ya ahorita como que ya las mujeres aprendieron a comer, a cuidarse mejor, y se ven... Dijo. ¿Tú qué opinas al respecto, comadre? ¿Crees que Lupillo sea un sex symbol? Escríbenos en los comentarios. Recuerda que para nosotros, es muy importante saber su humilde opinión, comadres. Por si fuera poco, el cantante también hizo una declaración que fue alabada por todas las comadres, pues dio su opinión acerca de los sugar daddies. Pues le preguntaron que si se catalogaba como un sugar, en caso de tener una pareja. Por lo que respondió, como todo macho alfa, lomo plateado, que era responsabilidad del hombre hacer feliz a una mujer. Yo creo que la responsabilidad del hombre, es hacer feliz a la mujer en todos los aspectos. Entonces, yo no le pongo sobrenombres. Yo creo que es responsabilidad del hombre tomar las riendas y decir, mi amor, esto es tuyo, esto es pa' ti. ¡Aseveró! Tras esta respuesta, todas las mujeres lo alabaron, pues de acuerdo con ellas, esa era una respuesta de todo un hombre. Las traes rendidas a tus pies, Lupillo. ¿Cómo ves, comadre? ¿Estás de acuerdo con él? Recuerda que yo soy Juampi y no te olvides de comentar, dejar tu respectivo like y compartir este video. No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales y darte una vuelta por nuestro portal web, ahí tenemos más chismes exclusivos para ti, que te gusta estar enterada de todo. ¡Nos vemos! ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!